Y es que el universo es bello y más bella eres tú, my girl, es sencillita, eres preciosa hasta en cortito y en t-shirt. Esta historia no estaba escrita, pues vamos a escribirla. Yo produjo la película y tú vas a dirigirla. Don't bury me, don't let me down. Don't say it's over. Cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words. I wanna live but your words could murder. Only you can send me under, under, under. Se conocieron y a estos que se enamoraron. Al poco tiempo todas sus ganas mataron. Se amaron en varias noches y él sentía que volaba. Y estando con ella en su alma nada le faltaba. Todo el día mensaje viéndose o llamándose. Pasaban las horas realmente amándose. Al pasar los meses él sentía una diferencia. Porque ya no había en medio tanta dependencia. No le preguntaba de su novia, lo esperaba. Que ella lo llamara diciendo que lo extrañaba. Y nada pasaba. Y él pensando se colgaba. No entendía que esta situación se daba. De repente todo parece hacer como antes. Pero la respuesta de ella eran todas cortantes. No atrevía a ser y difícil era encontrarla. Y él se la aguantaba por no querer molestarla. Y él se la aguantaba por no querer molestarla. ¡Cita vidio! Y él se la aguantaba por no querer molestarla. Solo se emborrachaba y le volvía la sonrisa Si llegaba un mensaje sonreía más deprisa Le cambiaba el mundo solo un hola como estraz Pero después de eso volvía a quedar pa' atrás Tomaba pastillas para olvidarse de ella Y madrugado más veces preguntaba por su bella Miró a las estrellas entre llandos y botellas Y juró que ya las noches ahora no eran como aquellas Estaba enamorado y aunque no habían cortado Se daba por resignado, estaba abandonado La cruzó después de un tiempo sonriendo la otra cara Y no dijo nada, fue una sensación muy rara Nunca más la vio, la borró de sus contactos Se envolvió en la droga con un sentimiento intacto El novio sin novia pasó a ser estupefacto Y al tiempo de un año dejó el alma en un impacto Ve, acuérdate, el verdadero amor, el amor ideal, el amor del alma Es el tiempo no nace a la felicidad de la persona mala Así que sigue atacando la vida de la persona mala No es que no le cuento No hay ojos para nadie, solamente para verte Ni el que se sacara al auto sabe lo que tener suerte es tan fuerte